Bell, una de las películas que yo tanto anhelaba ver en este año 2022, y déjame decir, no es nueva, quiero decir, ella arrancó primero en el festival de Kananes, un festival en Japón de películas japonesas, el cual partió literalmente cuando tengo que romper un récord, que por primera vez publicada, y rompió el récord de que recibió el tiempo más largo en aplausos, Standing Ovation, que la gente se levanta, aplata y... ese aplauso duró 15 minutos durante el festival, es un récord para los festivales, y esta película llega ahora a Norteamérica gracias a Jim's Kids, que fue la compañía que compró la licencia para que llegara a Estados Unidos. Veo, aunque suena Bella la Bestia, sí, tiene el elemento de Bella la Bestia, porque fue inspirada en... Bella la Bestia, no la de Disney, Bella la Bestia original, sin embargo, hay un elemento de Sword Art Online, ese yo, que estamos hablando de realidad aumentada, aumenta realidad, creo que es una palabra de verdad, pero sin embargo, no es el que hemos visto en todas las series de anime en que el personaje está en su camita, se acueste y despierte en otro mundo. Nos llamó la curiosidad de que la tecnología en esta película, el usuario está conectado en esa realidad aumentada, pero no está 100%, ya que puede desconectarse, puede literalmente hablar en cualquier momento, puede ver que es un híbrido, ojalá que esa tecnología llegue pronto, sin embargo, ante tanta tecnología, nos encantó el Japón rústico, ya que toma lugar en el campo de Japón, las montañas, los ríos, el arte es preciosísimo. Como dije, es una película hermosa, esta película es hermosísima, la música es una que la escuchas una vez y te queda pegada. Si no tienes chance de ver el cine todavía, vayan a YouTube, busquen Bell Mix en inglés, en japonés, cualquiera lenguaje, les va a encantar, la música es riquísima. Y dato curioso, para esta película, fui dos veces. Fui para el estreno en IMAX, o fue en japonés con subtítulos, y fui otra vez para ver en inglés el doblaje. Y ambas estandas de películas estaban llenas, pero de adultos. Cuando digo adultos, es que no había ningún menor de 21 años, solamente eran adultos de 27 para arriba. Te estoy hablando que vimos gente de hasta 70 años, fila llena, gente de más de 70 años viendo esta película, y gente que lloró a lágrimas, porque la película es bien conmovedora, llena de emoción. Y el mensaje principal de esta película, no es de que si van a salvar un mundo cibernético, como es que siempre en la serie, es el mensaje de cómo entender el cómo una persona puede darlo todo, hasta la vida, por un extraño. Así que es una película que les invito a que vayan a verla ahora, que esté en los cines, y si no, pues pronto estará saliendo GDK, tiene la información, y vayan a YouTube, que tienen toda la música, que le dan un gusto de qué trata esta película. Oye, Onix, ¿qué te pareció ese CG? Porque tenían cierto CG dentro de los personajes, que es algo que hay que tener siempre cuidado. Yo lo vi, a mí me parece, como tú dices, muy bonito. Pero, ¿qué te pareció en todas esas dos veces que la viste? ¿Cómo manejaron el CG? Me gustó. Me gustó. Fue un CG bastante suave. Muchos criticaron a Attack on Titan, cuando Mapa lo tomó por primera vez, ya que le metieron mucho CG. Y si comparo a Attack on Titan, cuando Mapa lo tomó por primera vez. Y el que vimos en esta película, el CG es bien suave, casi ni se nota. Honestamente, para el adulto que no está acostumbrado a ver anime, no va a notar que hay un CG. Y aquellos que es ignorante como yo, que no saben mucho del CG, no lo nota. Sword Art Online es bastante parecido, pero es bien suave. No molesta el CG. El elemento anime dentro del mundo cibernético es presente, pero es más fuerte dentro del mundo real, fuera del mundo cibernético. Así que, familia. Elen. Oye, importante también, hay un mundo virtual por ahí. Así que, evidentemente, eso también ayuda a atacar un poco el CG. Y me gusta la idea de que tienen esta realidad aumentada, pero no es totalmente inmersa. Así que no es totalmente este virtual reality que están tratando de llevarnos. Es algo más soft. Hemos visto cómo la realidad aumentada ha estado por ahí. Y hay diferentes tipos de áreas dentro de realidad aumentada que seguiremos explorando y veremos más productos hacia adelante. Así como tú dices, Sonic, mirando hacia el futuro, de que llegue algo así a nuestros celulares o en otros aparatos electrónicos. Ya me la gasto. Ojalá. Así que recuerden, like y comment. Recuerden que comenten en este video qué les pareció, preguntas, dudas. Si la vieron, te gustó o no te gustó, qué te dio a pensar. Comenten lo que haces. Así que nos veremos en el próximo episodio. Sayonara. Ya me...